. 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 Deja que los recuerden, Jason Más información www.youtube.com Yo soy Jason Pobre de ellos Y que pasa gente, amantes de los videojuegos Y amantes de viernes 13 Partida Wow Wow, eh No se ve nada bien para ellos Y mucho menos ahora, aquí estamos en la cabaña Jarvis Qué suerte, el primer Morph Y exactamente en la cabaña Donde está la casa Para llamar a Tommy Jarvis Muy bien Partida con el Jason Que tomó Manhattan Ahora viene a tomar la residencia Jarvis Jason de la parte 8 Vamos a agarrar esta punta de flecha Ya saben Por lo que vi hay varias vanestas Hay boxes, hay chats Solamente hay alguien que me interesaría matar rápido Que sería Mitch Creo que Jarvis ya está detenido No creo que le hagan llamado Así que si se muere Mitch Están muertos Prácticamente Ok Pues vamos, una Vanessa Y no Nada más porque no tengo ship Si me viera mía prácticamente Y pues ya no hay puertas Que detengan nada En la cabaña del teléfono Vamos a adelantar a Vanessa por aquí Aunque lo más seguro Es que con este spawn tan horroroso Que tuve Ya de regreso Ya de regreso A ver si le podemos darse aquí Toma un regalito Para que se acuerde de nosotros Está marcada Vamos a pagar Estas luces Más que nada Para motivos de miedo Etcétera Etcétera Porque la casa que me importa Ya está Sin luz Que es la cabaña de Jarvis Vean, no Es que está La tienen complicada ellos Complicadísima Y más Intentan aún escapar en bote Tengo un Jason Que es rápido en el agua Y aún sale el coche De dos plazas Wow La tienen complicadísima Estos consejeros Para escapar Podrán lograrlo Ok Y tampoco no pueden llamar a Jarvis O sea Están Está jodida jodida Su situación Vamos por aquí Vi algo A ver por aquí Quien está No veo a nadie Ok Por ahí está la casa de Jarvis Ahí hay alguien Vamos Y nos atoramos Perfecto No No creo que lleguemos Perdemos mucho tiempo ahí En Chocamos Y brincamos Y es que más hicimos Es un chat Y por aquí no puedo gozar Es un chat Creo que va cansado Está muerto chat No trae ni arma Te vas a caer Tu miseria chat Uno menos Uno menos Aquí todo en orden Aquí hay alguien Vamos a ver Quien está aquí adentro Rayos Creo que acaba de salir No está alguien aquí Más escondido No se ve Por aquí No hay nadie escondido Entonces acaba de salir exactamente Muy bien Va por allá Vamos a ver Veo movimiento Por acá Por el barco Creo que no hay nadie Vamos con el ship Están por acá Por este lado Ok Una Vanessa Una Vanessa Y un Voxy Voxy llevo la La batería Me parece Vamos a romper esta puerta Aprovechando que no requiere Tantos golpes De los dos Pensé que iban a entrar Por una Ventana Pero están en la otra casa Muy bien Ojo Todavía no va Mitch Mitch es la Llave de la victoria Yo creo Para ellos Pero que hace un Voxy Está muy lejos del coche Bueno es lo divertido De la casa de Jarvis Los Spawns Nunca sabes Donde van a salir Las cosas Acargar esto Bien Continuamos Continuamos Que van por fuera Me imagino Están saliendo Van por fuera Muy bien Aquí vamos a darle Stalk A ver si vienen A ver si vienen para acá Ok Que no nos vean Ok Por ahí no hay ventana Si vienen Rayos Rayos De vida Haber abierto La puerta Adiós Factor sorpresa Hola Vamos a hablar Voxy Voxy se fue Adiós Escapó Voxy Pudo haberla salvado Aquí está Voxy incluso Está muerto Voxy No ayudó a su amiga Cuando debió Adiós Voxy Baja Le costó muy Mucho A este Voxy Empecé a venir A ayudar a Vanessa Se fue Salió Y ahora hay una Vanessa Hay un chat menos Hay alguien más Viene alguien Aquí usamos el Stalk De nuevo Adiós Mitch No se lo esperaba Mitch incluso Wow Navaja Qué suerte tiene Mitch Ya me estaba saboreando Esa muerte También tenemos Stalk Que no nos vea A ver si se mete de nuevo No nos ve Verdad Ok ya se va Tenemos Stalk Hay que usarlo Aquí está algo por ahí Con el Shift Oh no Viene de regreso Viene de regreso Se mete Es de nosotros Es de nosotros Otros Mitch Adiós Ah Otra navaja Ah Esta si Debe ser una manera Estresante De perder Dos navajas Bien jugado Ahí No se lo esperaba El Mitch ¿Escuchaba esa? Mitch ¿A dónde vas? No te escapas No hay más navajas Mitch Adiós Como están las cosas No me gustan mucho Las kills rápidas A mí la verdad Ah rayos Se me escapó Por nada Por nada Maldita sea No me gustan a mí Las kills Rápidas Pero ahorita Como ya he estado En varias partidas En las que sí Han estado reparando rápido O hemos estado reparando rápido No vaya a ser la mala Teniste una kill rápida Con una persecución de coche Algo por el estilo Y por eso me la quité Y aparte pues obviamente Esa muerte Esa kill Viene de parte de Y arresta esa parte 8 Ahí sucede Vanesita Ya quedan tres vivos Nada más Vanesita Bugs y Jenny Creo que se va a desconectar Muy bien Ahí es Vanesita Buen intento Pues ahí quedó Vanesa Y ahí más fiesta En la casa ¿Quién está aquí ahora? Uy salió Si lo alcanzamos Con el shift ¿Qué tenemos? Ay Jenny 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 Adiós Rayos Bueno es una de las desventajas De este Jason La fuerza del agarre Es débil Y Jenny se libera muy rápido Y se me dio Se me dio Pensé que no me iba a dar Porque venía saliendo De un stumper Me imagino que se salió ¿No? Hasta aquí adentro Tenía más fuegos artificiales Jenny Ok Jenny Creo que hasta aquí llegaste Jenny Aquí hay otro menos Ya nos queda Nuestro amigo Boxy Ok 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 Bueno se ve que algunos eran Eran nuevos Aquí en el campamento Cristal Ok Boxy Bueno pensé que por aquí podría estar Ya que Traía ítems Para reparar Queda nada más Boxy Uy ya lo vimos Está ya Boxy Es el único que queda vivo Y vaya no se ha ido nadie Más que el primero que se fue Al empezar la partida Ahí está Buen Boxy Vamos a ver Vamos a ver Que hace Boxy Ahí está Ya me iba a meter a la casa Pensé que estaba por donde Ok Ahora sí Vamos con Shift Perdimos el sentido Pero esperamos que haga ruido El desgraciado Aquí está Genial Tiro el agarre Y no se No tiro el agarre Pero bueno Ok ¿Creen que sobreviva Boxy? Vean ahí Excelente Soy increíble Rompemos Boxy ¿A dónde vas? Vá hacia la cabaña Vamos a ver si podemos Entrar por el otro lado Sin que se la espere No Bueno Falló mi plan Falló mi plan Pero podemos divertirnos Un rato con Boxy Está ahí Sentado haciendo bobo Sin modo A veces funciona A veces no funciona Pero En fin Ahí veo una trampa No la había visto Ok Ahí sigue Ya recupero esta mina Yo creo Creo que va a entrar A la casa de invitados A la casa de vacaciones Sí Ok Cuando tenga el Shift Nos movemos Genial Chocamos Sigo chocando Va a ser difícil Subir las escaleras Con Shift Y yo fui Qué manera de especiar el Shift ¿No lo creen? ¿No está? Rayos Igual que Vanessa Igual que Vanessa No me lo esperaba Que fueran a pasar Justamente Cuando yo venía saliendo Ahí está Boxy No sé qué está intentando Debería de ver correr Tal vez esté cansado No corre Es mío Se la pensó mucho ¿Por qué una kill? A ver aquí Adiós Boxy Pues ahí quedó Ahí quedó No disfrutamos del Rage De nuevo 6 de 7 Una lástima Que se nos desconectó Tal vez hubiera sido La diferencia en la partida Bueno gente Ahí quedó la partida Partida en la casa de Jarvis Jason totalmente Aniquiló a todo mundo Debería de la partida sencilla No me quejo Ahí lo neutralizamos bien Al principio Así que bueno Espero que les haya gustado La partida Nos vemos en la próxima ¡Chao! 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 ¡Chao!